Las autoridades del gobierno capitalino pusieron en marcha el operativo Movilidad Expreso 57, el cual tiene por objetivo generar una fluidez continua sobre la carretera 57, tratando de reducir los tiempos de desplazamiento de vehículos que circulan sobre esta vialidad, desde el distribuidor Juárez hasta el eje 140, viéndose beneficiados los trabajadores que se dirigen hacia la zona industrial. A este operativo se suban los elementos de fuerzas municipales, quienes brindarán rondines de vigilancia para ofrecer seguridad a las personas que caminan sobre esta vialidad o que usan el transporte público. En este sentido, el director de Seguridad Pública Municipal, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que la duración de este operativo será permanente. De lunes a viernes se aplicará de 6.30 de la mañana a 8.30 de la mañana, que es el horario con mayor fluidez de vehículos, por la tarde de 17 a las 19 horas, mientras que los sábados se detectó un conflicto vial de las 13 a las 16 horas, por lo que se decidió implementar el operativo. Para este operativo, señor presidente, señores regidores, hemos implementado un gran recurso de factor humano y materiales. Estará presente un servidor, un comisario, un director de policía vial, un supervisor de servicios, un director de fuerzas municipales, un coordinador operativo. A esta lista se suman 33 policías viales, 18 elementos de fuerzas municipales, 10 carros patrulla, 13 motocicletas, 50 traficonos, 30 ballenas, 10 controles de semáforos manuales, 2 grúas para atender averías mecánicas, 2 peritos de hechos de tránsito, estos últimos a fin de que de inmediato se atienda algún incidente y no haya demoras en cuanto al movimiento de los vehículos y dar mayor agilidad a la movilidad. Se instalará el servicio de vigilancia en los siete puentes peatonales, esto con la finalidad de evitar asaltos a los transuentes en las instalaciones de los puentes en la parte de arriba, por parte de la dirección de fuerzas municipales. Con este operativo, señor, estamos hablando que habrá 80 mil empleados beneficiados de la zona industrial. Por su parte, el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, refirió que se trabajará este operativo de manera coordinada con las autoridades en el estado, toda vez que se intervendrán áreas que son de su jurisdicción. Está enterado el señor gobernador de este operativo, lo vio con beneplácito, muy contento, mejor hagan algo por esa carretera, nos autorizó meternos a operar esto y creo que habla de la gran sensibilidad que él también tiene para poner remedio a estas cosas de la ciudad. Finalmente dijo que con este operativo se quiere demostrar que en la Dirección General de Seguridad Pública Municipal hay talento suficiente con personas que tienen la capacidad de resolver y devolver el tiempo a las personas que se trasladan a la zona industrial, amortiguando así el tema de movilidad. Edición Adrián León, Miguel Angelucio.